Venezuela Multisport Venezuela Multisport Emoción deportiva en movimiento Experiencia al 100% Venezuela Multisport Bienvenidos a todos los amigos de Venezuela Multisport a esta entrevista especial con José Machado miembro de la fundación deportiva Venezuela País del Futuro en su gira a nivel nacional que viene pues haciendo un trabajo bastante arduo, asesorando llevando pues a todas las asociaciones a todos los gremios deportivos del ciclismo a los entrenadores, a los ciclistas a los jueces y árbitros todo lo que es la información concerniente a esta nueva ley del deporte a la providencia número 2 que le abre un compás y unas alternativas bien interesantes al ciclismo venezolano José Machado una persona con una amplia experiencia dentro del ciclismo empezó a los 9 años en el velódromo Teo Capriles de Caracas con la campana dando sus primeros pasos como árbitro y se fue formando poco a poco dentro de una disciplina muy, muy, muy pulcra muy impecable a través de la tutoría pues de su señora madre la comisaria internacional Carmen Jaime de Machado y bueno, a través de los años se fue formando de una manera integral como comisario posteriormente después de los 12 años comenzó a montar bicicletas en el ciclismo menor de pista y ruta fue escalando en estas categorías hasta llegar a la categoría élite corrió 5 vueltas a Venezuela participó en los Juegos Nacionales de Cogedes luchó la etapa de ruta con Honorio Machado con Jesús Pérez ciclistas importantísimos que hoy día son protagonistas todavía pues del ciclismo nacional posteriormente el ciclismo lo lleva a Italia como competidor como atleta activo y estando allí ve en carne propia toda la realidad y lo exigente el ciclismo profesional ¿no? lo la como actúa la medicina dentro del deporte y por esos principios que fueron sembrados desde aquellos 9 años pues sencillamente prefirió no no dejarse seducir ante la ambición de tener que que hacer fraude dentro del ciclismo y prefirió regresar a Venezuela a hacer una vida como dirigente es así como llega al estado Monaga hace un trabajo bien importante como como entrenador posteriormente se convierte en presidente de la asociación del estado Monaga y este año más tarde decide descansar darse dos años de descanso y luego a estos dos años regresa el ciclismo siendo incluso dentro de este periodo desde el 2012 hasta el 2010 hasta este periodo 2013 2017 entra dentro de lo que es la plantilla de la Federación Venezolana de Ciclismo dentro del Consejo Contralor desde allí en el transitar de todo este ciclo olímpico ejerce varias funciones siendo una de ellas parte de la dirección técnica del equipo élite de ciclismo venezolano hasta pues los Juegos Panamericanos de Toronto donde luego evidentemente del accidente que sufriese en un entrenamiento el ciclista Richard Ochoa en Venezuela pues el ciclismo venezolano pues evidentemente quedó consternado por aquella mala noticia y decidió pues junto con un equipo grande del ciclismo que hoy está representado en la Fundación Deportiva Venezuela País del Futuro calmar un poco las aguas entre atletas y federación y empezaron a dar pasos firmes hacia un proyecto y es así como la Fundación Deportiva Venezuela País del Futuro comienza a construir una propuesta y una nueva esperanza para el ciclismo venezolano bienvenido José gracias por visitarnos pues acá en Venezuela Multisport y han sido meses de arduo trabajo lejos de la casa muchas horas de sueño invertidas para poder llevarle un mensaje de esperanza un mensaje de optimismo y llevarle algo muy importante el conocimiento de las ventajas que ofrece la ley pues de verdad muchas gracias a Rolanda y a ti a su empresa que de verdad vino a darle un vuelco al ciclismo nacional y no es casualidad pues de este último ciclo olímpico donde ustedes empezaron a incursionar prácticamente no coincidimos conjuntamente con la Fundación Deportiva de los País del Futuro y ciertamente se puede decir que eso es el último ciclo olímpico pero son tres décadas de conocimiento de tres décadas que bueno que están buscando eso de perfeccionar y agarrar lo bonito del ciclismo empezar a desarrollar una nueva etapa una nueva visión muy plural donde buscamos sumar personalidades y por eso este trabajo que sigue es incansable porque ir a todos los estados llevar nuestro proyecto agarrar lo bueno seguir sumándole ideas de verdad que eso para nosotros nos llena mucho de orgullo y optimismo lo que es de cara al nuevo proceso seleccionario de la federación y bueno ya hemos quemado las etapas como quien dice como dirigente como entrenador como atleta como árbitro y ahora bueno ya aspiramos un poco más en el ámbito nacional José Machado es director deportivo de la Fundación Deportiva Venezuela País del Futuro su rol dentro de la fundación está en la estrategia en la dirección estratégica de todos los módulos de la fundación recordemos que la fundación tiene módulos en Monagas en Aragua en Falcón en Táchira en Distrito poco a poco ha venido sembrando esa semilla de organización y de disciplina de buen ciclismo a nivel nacional a través de ciclismo de formación desde las categorías menores hasta las categorías juveniles y dándole un apoyo contundente un apoyo efectivo ha servido de gestor ante el Ministerio de Deportes y Juventud de Venezuela y el IND y ha atendido un puente entre estas instituciones y los atletas directamente llevando incluso material deportivo directo a la mano de los atletas y eso evidentemente es algo que hay que aplaudir a nivel nacional lo hemos visto de estado en estado ley en mano dando su charla llevándole de la mejor manera las más claras interpretaciones de las ventajas de esta ley y esta providencia número 2 que evidentemente para este nuevo ciclo olímpico donde es un año electoral le abre un abanico de posibilidades a todas las asociaciones y a su vez a la federación para un nuevo periodo abre un abanico recordemos que hasta el periodo anterior las asociaciones y las federaciones eran elegidas pues eran unas elecciones corporativas muy cerradas y gracias a esta providencia pues se le está dando la apertura y la posibilidad a los protagonistas de ejercer un derecho al voto con la misma cantidad incluso supongamos en las asociaciones si hay una asociación con 5 clubes registrados eso le da la posibilidad a 5 atletas a 5 entrenadores y a 5 jueces para que ejerzan voto y decidan quien va a ser la asociación que va a dirigir el siguiente periodo esto ha sido una ventaja bien importante y de verdad yo tengo que felicitarlos porque ese esfuerzo de ir estado por estado a explicar este detalle ha sido muy importante como 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 ha sido la receptividad de este elemento dentro de cada uno de los estados que han visitado bueno empezamos con el proyecto llevando el proyecto de la fundación el proyecto que queremos para el ciclismo venezolano el cambio que queremos de gerencia para el ciclismo y a su vez hemos ido de la mano con lo que es la ley orgánica del deporte el reglamento parcial número uno y la providencia 002 que tú muy bien lo decías lo que abre más el compás y clarifica bien lo que es el reglamento y la manera de ver los estatutos lo importante es lo que todos le decimos hemos hablado con dirigentes que tienen mucha trayectoria que van a tener continuidad tenemos que decirles nuestro proyecto a todos y basado en la ley lo que queremos es que haya la participación justa y equilibrada en todos los procesos gane el que gane apoya el que apoye que sea un proceso limpio transparente participativo y bueno que gane el mejor y lo que buscamos romper y de hecho ya lo hemos estamos seguros que lo hemos logrado es romper con una hegemonía una hegemonía que de verdad no existe que no existe en el deporte venezolano en ningún nivel y mucho menos en el ciclismo entonces eso es lo que eso es lo que queremos romper romper ese tipo de paradigmas romper esos miedos que a veces en algún sector o en algún gremio sabemos que están buscando la manera de apaciguar o de interpretar la ley a su manera yo llego llegamos con la ley y vamos a leerla vamos a interpretarla vamos a debatirla vamos a tributar vamos a ver en qué cómo se debe mirar la ley la ley es una sola y bueno lo que queremos es que se respete en la regla de vuelta es importante recordar que en Venezuela la actual directriz de la Federación Venezolana de Ciclismo tiene ya 32 años dirigiendo el ciclismo venezolano José Machado tiene 36 años de edad o sea que desde los 4 años pues quien hoy día preside la Federación Venezolana de Ciclismo ha tenido la oportunidad de estar en este cargo y es muy importante esta nueva propuesta esta nueva alternativa porque para nadie es un secreto que pues la Fundación Deportiva Venezuela País del Futuro ha presentado una propuesta ha presentado una opción una plancha para competir en las próximas elecciones en buena ley con los actuales dirigentes del ciclismo venezolano y es un equipo que está muy bien equilibrado sabemos que está dirigido abanderado por Rubén Osorio quien hoy día es un empresario exitoso del Estado de Táchira pero que en sus antecedentes deportivos también está que fue ciclista fue campeón panamericano de ciclismo en las especialidades de pista también pues lo acompaña dentro de este equipo a Ángel Hurtado quien es el actual presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado de Aragua y bueno cuando no conocemos exactamente los nombres de la plancha si sabemos que dentro del grupo de trabajo está Gerson y Canelón ciclista olímpico de Venezuela y Miguel Hueto un equipo con bastante fortaleza con bastante juventud con bastante entusiasmo con ganas de que de traer ciclismo de alta calidad que pienso que hace falta en Venezuela José porque seguimos a través de los años viendo cómo se viene deteriorando el espectáculo del ciclismo a pesar de los esfuerzos que hacen los entes gubernamentales por ser los financiadores totales de todos estos eventos pues en la dirigencia venezolana hace falta realmente ese entusiasmo esas ganas de apoyar y finalmente pienso que ese trabajo de los dirigentes debe ser capitalizar a estas empresas o a estos grupos que vienen a organizar ciclismo y eso ha sido como que ausente ¿qué podemos esperar del proyecto? porque es importante decir que hay una propuesta muy clara hay un proyecto ya expuesto donde hay unos parámetros y unos objetivos a corto mediano y largo plazo que es el proyecto que ha presentado la Fundación Deportiva Venezuela país de futuro del ciclismo venezolano ¿qué podemos esperar de la Fundación Hablemos o pensemos en que ciertamente es posible que sean ganadores de la Federación ¿qué podemos esperar de la Fundación para el ciclismo venezolano? si hay un cambio real bueno esa es la perspectiva y lo que esperamos pues siempre mente positiva hemos hecho el trabajo a través de los años si ciertamente la Fundación tiene cuatro años fundada eso recoge todo abarca todo lo que por tres décadas del ciclismo viene exigiendo y si bien es cierto la Federación Venezuela si no tiene tres décadas ahí ya cumplió su objetivo y nosotros pensamos que desde la Fundación yo pienso que un nuevo periodo con hasta dos años yo creo que dos años sería muy bueno para que esté tu objetivo tu meta corta y mediana y largo plazo que pueda tener alguien en una federación así mismo en la asociación deportiva pensamos que con dos tres periodos máximos ya hay que rejuvenecer las ideas hay que darle un cambio a esto y bueno esa es una de nuestras propuestas sí somos un grupo bastante joven que como te digo Rubén Osorio es sinónimo de fue ese ciclista que empezó a correr bicicleta de los ocho años todo el pelotón lo conoce tuvo sus altos y bajos fue un excelente corredor fue uno de los primeros corredores de la generación de oro del ciclismo venezolano y también vio tristemente cuando se tiene que quedar en un cuarto o sea ha vivido las cosas de cuando eres el rey eres el mejor y también lamentablemente vivió la etapa cuando se lesionó y quedó apartado de la si se quiere le dieron la espalda pero eso no lo cegó eso no lo hizo olvidar sus raíces y si se alejó un poco del ciclismo a ser gerente de su empresa y de verdad ha demostrado exitosamente lo que tiene hoy en día y lo que ha aportado el ciclismo y vuelve el ciclismo a darle el ciclismo lo que el ciclismo le dio a él amistad cariño respeto eso y eso es algo que se valora en el grupo de nosotros lo vemos fue un ciclista que no es como los pisteros de hoy en día que si son muy buenos Gerson y Angel Pulgar Melvin ha marcado una historia en el ciclismo recientemente pero Rubén viene de la ruta era ese jovencito de 9 y 10 años que ganaba los sprints se fue desarrollando poco a poco y después bueno si decidió ser uno de los mejores velocistas del continente si se quiere lo que le faltó fue el peldaño o el entusiasmo del nivel olímpico pero a nivel panamericano fue muy bueno se une y se asocia con Miguel y Tomás de verdad una reunión después de los Juegos Olímpicos de Londres que seguía la reunión fue de ellos principalmente y decidieron pues arrancar con este proyecto de Venezuela para ellos futuro y yo apenas lo escuché y estaban ellos tres como representantes y prácticamente les digo que no tienen que leer porque son personas que han agarrado toda la experiencia del ciclismo y quieren algo bonito para el ciclismo quieren que los demás jovencitos repitan su vivencia y enseguida me enamoré del proyecto y empezamos a abrir un núcleo Monaga y bueno se unió Gerson y Canelón se ha unido Melvin Melvin Marcano tenemos bastante representantes en el lugar sabemos que está comprometido con este proyecto también en todo el país en todo el país se habla del equipo de la trayectoria y bueno lo que se quiere lograr Venezuela Multisport Venezuela Multisport emoción deportiva en movimiento experiencia al ciento por ciento Venezuela Multisport